Y nos vamos a Quevedo, provincia de Los Ríos, en donde un profesor fue separado de una institución educativa privada por presuntamente grabar las partes íntimas de sus estudiantes en clases. El video muestra la acción de un profesor que llama a las alumnas a su escritorio, y luego, aparentemente, él procede a grabar con el celular debajo de la falda de las jóvenes, sin que ellas se percaten. La acción fue rechazada por la comunidad y las autoridades de la institución despidieron al docente. El abogado Hernán Ulloa menciona que esa acción debe también derivar en consecuencias penales, debido a que se pueden configurar varios delitos. Podría condicionar esa conducta a un abuso sexual, habría que analizar si corresponde a un acto de pornografía infantil. Sin embargo, Ulloa reflexiona que la acción podría quedar en la impunidad por las interpretaciones al delito de abuso sexual. En los tribunales muchas veces se sobreentiende, o las defensas alegan, la defensa de los acusados alega, de que necesariamente tiene que haber tocamiento sobre la persona. Y esto es un gravísimo error. Pero aquí hay algo muy importante, y esto de las autoridades también tienen que pedir explicaciones. Ellos deberían haber tomado un accionar en flagrancia, porque en ese momento que llega la autoridad, puede recopilar la información que se va a perder con el paso del tiempo. Por su parte, el Ministerio de Educación se acercó al colegio para conversar con sus autoridades. Esta cartera de Estado solicitó documentación como la valoración psicológica de los docentes. Como se trata de un colegio privado, ya quedará en manos del establecimiento educativo o de los padres de familia de presentar acciones penales. Yo lo que siempre digo es que frente a esto es un caso, lo primero que hay que hacer es la denuncia de la Fiscalía, porque ya es un delito penal, ¿no? Que hay que actuarlo frente a la Fiscalía. Y en segundo caso, pues el padre de familia tiene que acercarse a la autoridad. El Ministerio está investigando el hecho para respaldar a las estudiantes afectadas. María Gabriela Castro, TC Televisión.